Si me conocieras, que feliz serías, si me comprendieras, si me conocieras, jamás tú no me verías. Y aquí estén lejos, tú no eres alguno, no te vas conmigo. Tus fieles recuerdos, no alivian mis penas, la noche es testigo. Tus fieles recuerdos, si me comprendieras, si me conocieras, jamás lloraría. Mis condiciones serían las razones que no aceptarías, si me comprendieras, tan siquiera un dolor. Como un cambio día, pues al fin verías, que no le estoy acá. Y aquí estén lejos, no te vas conmigo. Y aquí estén lejos, no te vas conmigo. Tus fieles recuerdos, no alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás lloraría. Mis condiciones serían las razones que tú acercarías. Tus fieles recuerdos, no alivian mis penas, si me comprendieras, si me comprendieras, que no se entieras. Tus fieles recuerdos, no alivian mis penas, como un cambio día, tu fieles enfermerías. Tus fieles recuerdos, no alivian mis penas, que por ti estás loco. Tus fieles recuerdos, no alivian mis penas, yo me afirno a tus statblemos, no alivian mis penas,